Para ti, Chaito, y el auténtico sabor a manzana Y es, la tuya siempre completa de Guadalajara Chaito, eres toda mi vida, te quiero con el alma Eres mi adoración Chaito, desde que te conozco, no puedo ver a nadie Si no eres tú, mi amor Tú dime, si tú también me quieres Chaito, de mi vida, para yo ser feliz Chaito, desde que te conozco, no puedo ver a nadie Si no eres tú, mi amor Recuerda amor, cuando nos conocimos Puras de amor, toda la vida Serás mi amor, para toda la vida Seré de ti, hasta la muerte Es el auténtico sabor a manzana Chaito, de mi vida, para toda la vida Chaito, de mi vida, para toda la vida Chaito, de mi vida, para toda la vida